Sándwichón saludable Tengo una ensalada de atún sin mayonesa para que sea saludable Para el tzatziki, jocoque, pepino, jugo de limón, sal, pimienta de mi molinito turco Y en este caso yo le agrego aguacate, o sea es un tzatziki con aguacate Vamos a mezclar Tengo mi pan sin costra, tzatziki, ensalada de atún Otra capa de pan, más tzatziki, más atún Última capa, más tzatziki, más atún Terminamos con pan Terminado de armar, lo vamos a embetunar, que lo vamos a embetunar con cocoque seco Ahora voy a usar pepinillos o pickles o pepino persa Miren como estoy cubriendo con pepino, miniatura por todos sus lados Germinado de brócoli, unos rollitos del pepino Tomate milpero, un poco de perejil Cilantro ¡Vualá!